Por segundo año consecutivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura avaló el taller Guardianes de Teotihuacán y lo integró a su programa educativo. Este año las temáticas del proyecto son Un Mundo Incluyente y Una Cultura de la Paz. El proyecto dirigido a niños y jóvenes, encaminado a preservar dicho sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial, podría replicarse en otras zonas arqueológicas del país. Surgido en 2011, casi 500 niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad han participado en el Notimex.